Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, la estrategia del final. Hoy vamos a ver el ejemplo número 7, los peones pasados unidos. Como en todos los videos, te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumas a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, los peones pasados unidos son muy fuertes en el final. Al igual que un peón pasado protegido, siempre debemos buscar conseguir peones pasados unidos y la fuerza de estos peones pasados unidos radica en que se apoyan mutuamente en su avance y es muy difícil bloquearlos. Son tan fuertes los peones pasados unidos que dos peones pasados unidos en sexta fila son más fuertes que una torre. Es decir, cuando llegaron dos peones unidos a la sexta fila, una torre no puede detenerlos. Hoy vamos a ver varios ejemplos y comenzamos con este ejemplo en el que las blancas es el jugador francés, el gran maestro Pelletier y de negras va Vescovi, un gran maestro brasileño. Y acá las negras juegan a 5, están amenazando a capturar el peón de a 7 las blancas y juegan d por c5 y acá el negro hace una gran jugada, b por c5, dejando los peones pasados unidos y sacrificando el peón de a 5. Además, si capturaba de caballo, el blanco podría jugar caballo de 4, bloqueando el peón pasado, que como hemos visto, un caballo es un excelente bloqueador, ya que además tiene la posibilidad de atacar. Entonces, las negras jugaron principalmente conceptualmente, sacrificaron el peón de a 5, pero tienen la gran ventaja de los peones pasados unidos. Acá las negras jugaron d4, siguió torre a7, hacker, rey d6, torre b1, esto es una imprecisión. Acá las blancas tendrían que también empezar a mover sus peones pasados. Los peones pasados hay que avanzarlos. Eso es una cuestión también fundamental del final. Si no hay una cuestión táctica o una urgencia o una amenaza, si tenemos peones pasados, los tenemos que avanzar. Acá las blancas tendrían que haber jugado, por ejemplo, torre a4, que podría haber seguido algo por el estilo, torre a8, torre por, torre por, torre a1, apoyando desde atrás la torre a su peón pasado, para que vaya avanzando. Podría haber seguido alfil d5, g4, d3, y g5. Y las blancas van a crear peones pasados en ambos flancos con contrajuego. Probablemente es una posición equilibrada, pero acá las blancas jugaron torre b1 y las negras juegan torre a8. Una buena jugada. Obliga al cambio de la torre activa del blanco por la torre pasiva del negro en f8. Acá siguió torre bb7, torre por a8, torre por a8. Y acá la torre de f8 se activó y ahora amenaza al peón de a2. Entonces acá las blancas jugaron torre bb7, torre por, torre por, torre b8. Y ahora se amenaza torre b2, penetrando en la posición del rival. El rey es más activo el rey negro que el de blanco y los peones pasados empiezan a moverse. A su vez el alfil de g6 es una pieza muy pasiva que está fuera de juego. Siguió rey g3. Sí, por ejemplo, caballo d2 podría haber seguido algo por el estilo con clara ventaja del negro. Esto es una imprecisión porque el rey después vuelve para tratar de controlar esos peones. Se juega alfil d5, a4, d3, vuelve el rey. Acá vemos la pérdida de tiempo. Sí, caballo a2, sigue torre b2 expulsando al caballo. Pero se jugó rey f2, torre b2 hacker, rey e3, alfil por. Esto es una buena jugada. Rey por f3, de todas maneras sí, g por f3 bloqueando y dejando tres peones muy feos doblados. Seguía de todas maneras con g por f3 c4, pero capturó de rey, siguió c4 igual y los peones son prácticamente indetenibles. Torre a6 jaque, rey c5, torre a7, c3, el blanco sacrifica el caballo porque ahora no se van a poder detener estos peones que están unidos en sexta, como te decía. Sí, torre por d7, c2 y no se puede detener la promoción con d2 y c1 y obviamente apoyando la torre también desde b1. Pero no capturó, sino que siguió torre c7, rey b4, torre b7, rey a5 y acá abandonaron las blancas porque es imposible detener la promoción de al menos uno de los peones. Como te decía inicialmente, los peones pasados son muy fuertes y cuanto más avanzados, más poderosos son. Hay una cuestión que también es fundamental. Los peones pasados son importantes, la característica más importante es la calidad más que la cantidad. En esta posición las blancas tienen tres peones pasados y el negro tiene dos peones pasados, pero la calidad de estos peones pasados es superior a los del blanco, a pesar de que a nivel de número y de cantidad las blancas tienen más peones pasados. ¿Por qué son más importantes? Porque están más avanzados y además están apoyados por el rey. Siempre que el rey pueda apoyar los peones pasados, eso probablemente sea una garantía de ventaja en el final. En esta posición juega el negro y juega d3. Tiene una clara ventaja. El blanco juega rey e1. Por ejemplo, torre e6 jaque, rey d5, torre e1, c4, a6. La torre vuelve para detener ese peón pasado y acá las negras tienen clara ventaja. Pero se jugó rey e1, viene el rey para intentar detener esos peones. Torre jaque, rey d2, torre c2, rey d1, c4, h6. Obviamente que hay que jugar de forma precisa porque si no este peón termina coronando, ¿no? Porque está muy avanzado. Pero los peones pasados coordinados con el rey y con la torre le dan clara ventaja al negro. Pero siguió c3, torre e6 jaque, sí. Por ejemplo, torre c6 podría haber sido torre por f2, se amenaza el mate en f1, ¿no? Torre por c3, rey e3, de nuevo se renueva la amenaza del mate, rey e1. Torre por, de nuevo se renueva la amenaza ahora en g1, rey f1. Torre h2, torre c6, torre jaque, rey g2 y d2. Y el peón este va a promocionar y las negras tienen clara ventaja. Pero no jugó torre c6, el blanco, sino que hizo el jaque. Siguió rey d5, hay que tener cuidado. Acá las blancas sacrifican la torre. Obviamente capturarla sería un grave error porque con h7 ahora va a promocionar el peón blanco con jaque. Así que hay que jugar con mucho cuidado. Sí, y acá las negras jugaron rey c4. Torre e4 jaque, rey b3. Y acá las blancas jugaron torre e3. Por ejemplo, torre d4, seguiría torre por f2 amenazando de nuevo el mate. Torre por d3, torre por g2. Rey c1, torre h2, torre d6, torre jaque, vuelve. Y ahora las negras tienen clara ventaja decisiva ya que se amenaza torre a6 y torre a1 jaque mate. Y si rey b1, sigue el jaque con el peón en c2. Así que en esta posición están claramente ganadas las blancas. Acá las blancas no jugaron torre d4, sino que jugaron torre e3. Y luego de torre d2, las blancas abandonaron. Podría haber seguido dos opciones, rey c1 o rey e1. Si rey c1 sigue amenazando torre a2, amenazando mate en a1. Rey b1 única, jaque, rey c1, jaque y con torre d1 jaque mate. Y si en lugar de rey c1, rey e1, seguiría rey c2 amenazando el mate en d1. F4 para liberar la casilla f2 para el rey. Torre por, ahora se amenaza el mate en g1. H7, jaque con el peón de d2, rey f1, torre h2. Y ahora se amenaza el mate en d1 y el peón. Así que el blanco va a terminar coronando a alguno de los peones y queda con ventaja decisiva en la partida ganada. Bueno, este es un final muy parejo entre dos grandes maestros. Tom King y de negras va Irina Krush. Y acá las negras cometieron un error decisivo, jugar el rey a g7. Una de las cuestiones fundamentales, como te dije en el ejemplo pasado, es que el rey apoye a su peón pasado. Acá las blancas, en esta posición en particular, tienen ventaja decisiva. Porque su rey está apoyando al peón pasado. En cambio, acá las negras, su rey está defendiendo y la torre está defendiendo a su peón. Acá las blancas ganan con torre d7. Siempre que tengas un peón en séptima, lo que tenés que buscar es cubrir con tu propia torre la columna para que el rey se escape. En este caso, la columna d vía casilla d8. Y esta es la jugada que hacen las blancas. Torre d7. Juegan rey f6. ¿Qué hubiese pasado si avanzan su peón para coronar? Rey d8. Dama c1. El negro corona primero. Pero la gran diferencia es que el blanco promociona con jaque. Y en una carrera de peones, el primero que promociona con jaque es el que tiene ventaja. No el primero que promociona. Por eso, acá si bien promociona primero el negro, el blanco está ganado. Podría seguir rey h6. Dama jaque. Rey g5. Torre d5 jaque. Rey... Acá directamente hay un montón de opciones, pero te muestro una relativamente simple. Rey g4. Dama h5. Rey f4. Dama e5. Y queda ganado directamente también con dama h6 para capturar la torre. Quedaba con ventaja el blanco. Pero acá directamente hay mate. Rey f4. Dama e5. Y si, por ejemplo, rey f3 sigue torre d3. Y luego se captura con jaque la dama en g3. Y si rey g4 sigue dama f5. Única rey h4. Y dama h5 jaque mate. Entonces vemos la importancia de dar el primer jaque. Pero acá el negro no jugó c2, sino que jugó rey f6. Amenazando jaque mate, ¿no? Rey d8. Jaque. Promociona. Captura. Y el negro va a apoyar con su rey al peón. Pero con la excelente jugada torre d3. Acá el blanco corta al rey. Y detiene al peón pasado. Ya que amenaza capturarlo. Sí, obviamente que se avanza. Se captura. Hubiese sido un grave error. Torre c7. Porque ahora sí hay tablas. Porque el rey apoya al peón. Así que en esta posición. El negro abandonó porque está ganado. Resumiendo, los peones pasados unidos. Al igual que un peón pasado protegido. Otorgan una clara ventaja en el final. Y obviamente también en el medio juego. Pero es mucho más común en el final. Su ventaja radica en que su avance. En su avance se apoyan mutuamente los peones. Y es muy difícil bloquearlos. Si tenés peones pasados. Los tenés que avanzar. Y ni hablar si son unidos. Porque se apoyan mutuamente. Y lo ideal es también apoyar el avance de tus peones pasados con el rey. Si podés apoyarlos con el rey. Conseguís más ventaja todavía. Y no te olvides. Los peones pasados hay que avanzarlos. Y por último no te olvides. Lo importante es la calidad de los peones pasados. Y no la cantidad de los peones pasados. Bueno campeón. Espero que te haya gustado el video. Te recuerdo que te suscribas a mi canal. Dándole click al icono que está acá arriba. Y también te dejo otros videos para que puedas acá arriba. Para que sigas mejorando tu nivel. Te mando un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!